Ya se ve la posibilidad de dejar atrás la pandemia con la aparición de las vacunas. Pero sabemos que hasta que no esté vacunado al menos el 70% de los cordobeses, seguiremos siendo nosotros la mejor vacuna si nos cuidamos y protegemos. Y quiero reiterar hoy aquí la decisión de nuestra Córdoba que es vacunar al 70% de la población. Vamos a comprar las vacunas que hagan falta para alcanzar esta meta en cuanto entren a venderle los laboratorios a los Estados Unidos.